La Fiscalía de Justicia del Estado de México obtuvo y ejecutó órdenes de aprehensión contra seis empleados del bar Black Royce, donde se encontró el cuerpo del señor, del empresario Íñigo Arenas el domingo. Estas personas están acusadas de homicidio, de haberlo matado. La Fiscalía investiga si las cuatro mujeres y los dos hombres suministraron químicos a las bebidas de Íñigo Arenas hasta producirle la muerte por asfixia mecánica, así dicen asfixia mecánica por sofocación inducida. Así, de acuerdo con la autoridad, fueron las últimas horas de Íñigo Arenas. La reconstrucción de las tres horas que pasó el empresario Íñigo Arenas en el centro nocturno Black Royce es clave para descubrir la causa de su muerte de acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía del Estado de México. Los hechos se habrían desarrollado así. Íñigo Arenas llegó al Black Royce minutos después de las tres de la mañana del domingo. Lo sentaron en una mesa donde estuvo acompañado por cuatro empleadas del bar, identificadas como Aritzi Abril, Ana Karen, Cecilia y otra mujer también llamada Ana Karen. Ordenaron bebidas y de acuerdo con la Fiscalía, estas mujeres aparentemente le suministraron sustancias a la víctima. A las 4.59 horas, el capitán de meseros, identificado como Eduardo, y otro empleado, llevaron a Íñigo y a las cuatro mujeres a un área VIP. Le hicieron comprar cuatro botellas con un costo de 10 mil pesos cada una. Cuarenta minutos después, una de las acompañantes salió y llamó al jefe de seguridad. Le dijo, el cliente se siente mal y se puso morado. Llegaron más empleados y le realizaron reanimación cardiopulmonar, pero Íñigo volvió a sentirse mal. Fue entonces que llamaron a los servicios de emergencia y llevaron al empresario a una zona a un lado de la salida de emergencia. Y ahí murió. La Fiscalía del Estado de México precisó que en el protocolo de necropsia al cuerpo del empresario se le encontraron además de la presencia de alcohol, sustancias químicas de naturaleza controlada que limitaron su conciencia, así como sus funciones motoras, que probablemente habrían propiciado su muerte. Por este motivo, la Fiscalía cató el centro nocturno Black Royce, donde localizaron pastillas y sobres con una sustancia que dio positivo a cocaína, así como recipientes para la aplicación de gotas cuyo contenido todavía está en análisis. Además de los seis detenidos, la Fiscalía informa que investiga por qué el celular de Íñigo Arenas se encontraba a 50 kilómetros de distancia, como lo dimos a conocer aquí el lunes. ¿Por qué estaba en Santa Marta, Catitlas y todo esto era en Naucalpan? ¿Por qué estaba en Iztapalapa? La mañana en que fue reportada su muerte en el Black Royce.